Oiga, empezó que la voy a molestar con esa tortera, hombre, por Dios. Y bueno, ya no te sacó esa cuerda, ¿cómo lo vi ahí la gente acá y patate? ¿Cómo lo hizo, hombre? No, lo que pasa es que, ¿para qué vamos a decir cosas? Una porosa. Una porosa. Resulta que hay gente de repente que te influencia mal. Claro. Y te dice, no, se parte. Claro, la media. ¿Para qué le traen a la mitad? Se dice, no, 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 no. Ya, pero no, 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 no. Ya te vas a hacer ya. Ya, cabrera, ya. Llega gente aquí de repente, vinieron y me dijo, no, hacemos solo. Ya, pues, cortela, ¿quién es? ¿Cómo es esa cuerda? ¿De dónde la sacó, hombre? Recorrí toda la relojería de todo Chile. Ah, qué bien. Estuve probando cuerdas. Algunas locas también he probado. Oiga, ¿cómo es, hombre? Está tonto, hombre. Y tú me probé una que pensé que me iba a servir y después al final no me resultó. ¿Por qué? Era una cuerda de reloj cucú. ¿Ya? El problema es que cada una hora se salía el pajarito. ¡Ah, claro! ¡A dar la hora, a dar la hora, por supuesto! ¡A dar la hora, a dar la hora! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! No, en todo caso, ya que estamos hablando de eso... ¡Muchas gracias, eh! ¡Gracias! ¡Qué precioso! No es lo mismo en todo caso decir un pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo... ¡Está malo! ¿Qué tiene con mi abuelo, hombre? O sea que no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas. Y a mí te pide, güey, a mí te pide... O sea que tampoco es lo mismo decir ¡Madre! ¡Pasa una salsa, papá! ¿Qué qué te pasa, chico? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dónde coste la... ¡No me llegas a esa cosa, querés! ¿Dónde te metiste la mano, cabrón? Si no tenía nada, hombre... ¡Uy! ¡Fíjame el maricón! ¡Ay, amor! ¿Cómo es donde? Si la espalada era de queso, ¿no? ¡Ay, me mueres al de cero, hombre! Oye, no tengo nada... No, está difícil... Está difícil... ¡Ah! Pero que en todo caso no hay que decir una cosa por otra porque la gente se puede... ¡Se puede tergiversar! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¿Tú sabes en qué se parece... el IPC a una toalla? ¡El IPC a una toalla! ¡Ahí sí que me pillaste! ¡Mono, eh! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¿Vos pensáis que va a haber aumento por eso? ¡Sí! 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 ¡Ay, tiene la vaca para la quieces, güey! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¿En qué se parece... el IPC a una toalla? ¡No te mueres! ¡En que el IPC se calcula! ¡Y la toalla! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre oscuro y duro? ¡Ah! ¡La diferencia entre oscuro y duro! ¡Ah! ¿En que oscuro está toda la noche? ¡Y duro! ¡Ah! ¡Ah! Oiga, don Alfredo, por favor, señor Corrana. Oiga, cortela, que dé, por favor. ¡Ah! ¿Sabes tú en qué se parece una licuadora a un ventríloco? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Una licuadora a un ventríloco como yo! ¡Ahí sí que me gustó esa, eh! ¡En que la licuadora saca el jugo! ¡Que el ventíloco! ¡No te vayas a preguntar! Oiga, pues ya se pasa usted, hombre, ¿qué piensa la gente que uno que no trabaja, hombre, que siempre me trata mal? ¿Ah? Que antes te fui a buscar donde mi prima y mi prima me prestó el mono que tú eras? ¿Ah? ¿Quién? Acuérdate que yo te rellené con acerrín antes de ir hueco. ¡Tengo testigo de lo contrario! ¡Sí! ¿Qué se ve? ¿Están sacando fotos los cabros? ¡Déjale! ¿Tenés testigo de lo contrario? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu prima! ¡Vaya, hombre! Cuidame, respeto. ¡Vaya el mono! ¡Ah, sácate la foto! ¡Igual que la lleva atrás! ¡Sácame la foto con el mono parado! ¡Está bien! ¡Llegate el mono para el lado de acá, para el otro lado, para adelante! ¿No querías hablar con el mono parado? ¡No! ¡Allá está allá, hombre! ¡Allá! ¡Backstage! ¡Oye, cortenla! ¡Por favor, hombre! Oye, yo no sé qué voy a hacer con el mono, eh! ¡No! ¡Yo decía allá atrás! ¡En bambalinas! ¡Backstage! ¡Ah, claro! ¿Cómo backstage? ¿Qué significa eso? ¡Eso! ¡Bambalinas! ¡Backstage! ¡Claro! ¡Pero para qué nos llamamos con nombres ingleses si estamos en Chile! ¡Perdimos nuestra identidad cada todos los días! ¡Que me están queriendo decir, hombre! ¡Miren que va a creer inglés y todo eso, hombre! ¡No! ¡Yo creo que somos chilenos! ¡No perdamos en este raíz si no hay toda esta iglesia! ¡Ah, ya hay legislación respecto a eso! ¡Ah, claro! ¡Cuál es el deporte tradicional en Chile! ¡Ah! ¡Estamos con harta legislación! ¡Hace alto tiempo ya no pasa nada! ¡Pues! ¡El rodeo! ¡El rodeo! ¿Y cómo se llama el premio mayor? ¡El champo! ¡En inglés! ¡No! ¡Porque somos chilenos, hombre! ¡Ah! ¡Chilenos! ¡Chilenos! ¡Estábamos hablando de backstage! O sea, allá atrás de bambalinas ¡Ya! ¿No estaba escuchando a usted, oiga? ¡Ya! ¿Qué estaba diciendo? ¡Un poema! ¡Claro! ¡Yo hago mucha poesía para los niños! ¡Hago mucha! ¡Ay! ¡Te parecía ping-pong! ¿En serio? ¡No hay ping-pong! ¡Personaje para los niños! ¿No queréis que te muestre el amigo Pepe? ¡Ah! ¡El amigo Pepe que te la bajaba con! ¡Claro! ¡El amigo Pepe que te la bajaba con él! ¡Sí! ¡El amigo Pepe! ¡Sí! ¡Ya te estoy pasando! ¡El amigo Pepe que te estaba escuchando yo! ¿Qué tú estabas diciendo? ¡Alguna poesía! ¡Oh! ¡Es que yo hago poesía para los niños y la gente! ¡Voy para todo el mundo! ¡Porque hay que ser poeta! ¿Y desde cuándo que soy poeta? ¡Oh! ¡Hace muchos años que yo hago poesía, mono! ¡Yo no te conocía! ¡Va! ¡De la poesía secreta! ¡Yo por eso! ¡Tú no me conocías! ¡Pero yo hago! ¡Lanzaruna! ¡Claro que voy a Lanzaruna! ¡Mira! ¡A lo lejos de la playa se divisa! ¡A tu sagra comiendo longaniza! ¡Oh! ¡Mira esta! ¡Ríelo! ¡No! ¡Sin que lo canse con el mono! ¡Díjeme terminar! ¡A lo lejos de la playa se divisa! ¡Una hermosa y majestuosa silueta! ¿Me podías decir tú, Melami? ¿A quién pertenece esa hermosa silueta? ¡A tu sagra queriendo en bicicleta! ¡Y viene almorzando una... una pierna! ¡Ya! ¿Puedes decirle yo? ¡No, por favor, mono! ¡Ya, ya! ¿Qué? ¿No querías venir de nuevo? ¡Agradecerle a la gente, lolitos, que se han portado por nosotros! ¡A sube! ¡A sube! ¡Gracias! ¡A ver, quírate una recita, a ver! ¡Gracias! ¡Una señora en los tiempos ingleses! ¡Tenía un rosario de cocos y nueces! ¡Jada vez que rezaba el Ave María, las nueces bajaban, los cocos subían! ¡No está bonito! ¡Porque hay rosarios de diferentes de cortitas, diferentes cosas! ¿Viste? ¡Brindo, dijo un panadero! ¡Por el pan y la batea! ¡Anoche se me quemó el pan! ¡Me salió como la... ¡Concimera! ¡No, oigan, no! ¡Oigan, otra policía fronteras, hombre! ¡Ya! ¡Mi ventrilo comelón! ¡Ya! ¡Ya casi, mon de ahí! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Es en serio! ¡Es una poesía de la gente! ¡Sí, una poesía de salir siempre! Mi mentílofo melón Hice un viaje a la luna De allá nos mandaron de vuelta Porque le gustaban las cunas Me dijiste que no iba a tirar Ya, monoportu Otra poesía No, no, no Déjame, por favor, déjame Ya estáis mochando, ya ríen Y yo aquí Yo tenía que arrepentirme un poquito de lo que me dijiste Yo fui a la luna con gran esmero Porque le gustaban las cunas Y te da un primero Brindo dijo un picaflor Eso, a los niños hay que enseñarle que las aves son maravillosas Que los gorriones Que las codornices son maravillosas Y los aves hay que cuidarlas, el picaflor hay que cuidarlas Las diucas Las orzales Ah, sí, la diuca es un pájaro, sí Brindo dijo un picaflor Por todo lo que he picado Que con todo lo que he gozado Ni el pico se me ha gastado ¡Eso es mi mono, pues! Ven pa' acá Ven pa' acá, sí Viste que me resultó, esta la inventé recién esta yo, ¿viste? Que bonito, mis niños, niños, ¿no? Vamos bonito, que estamos súper... Brindo, te voy a aguantar todas estas cuestiones por unas cuantas fajas y un poco acerrino Me sorprendí esta con esa de onda, sacaste esa... Ya, muchas gracias, mis niños ¡Muy bien! Muchas gracias, mis niños Ahora tiene personalidad, ¿eh? Claro, yo... Oye, no, pero que pasa que moja ¿Por qué? No, vos tenís más personalidad, estáis más, ahora, te dais con la gente, te habláis y todo Te estáis más chupado que el chupete... ¡A... ¡Galegüí! Claro, sí Oiga, este sí, igual del año pasado, igual de tonto Está convencido que el chupacabra lo canta bien clito, hermano ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué se meten problemas internacionales, hombre? ¡Ay, yo le quería contar que anduve dando una vuelta con todos los muchachos que hacen buenas obras! ¡Ah, eso es importante, a los niños hay que decirles que tienen que metirse a las instituciones como los Boyescau, porque los Boyescau hacen buenas obras! ¡Y les Boyescau al mono, viste, está bien! Los niños en el colegio tienen que hacer, por ejemplo, sus tareas ¡Sí, todos hagan sus tareas! ¡Yo hago mis tareas! ¡Y las tres también! ¡Ya! ¡Participé en el Yamburí Mono Scout! ¡Ah, viste! ¡Ahí todos los muñecos levantamos carpas! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, sí, por supuesto, sí! ¿Y estuvimos haciendo algunas buenas obras? ¿Ya? ¡Sí! ¡Muchas obras! ¡Eso es importante que hagan bonitas obras los niños, eh! ¡Te felicito! ¡Yo, por ejemplo, quise atravesar a tu hermana! ¡Ahora! ¡Para cruzar el río donde estábamos! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, va! ¿Se podía caer? ¡No estaba muy profundo, no quise! ¡Ah, ya, ya! ¡A la final hice una buena obra con mi abuelita! ¡Ah, qué bonito es eso! ¡Le ayudé a sacar todos los murciélagos del departamento! ¡Ah! ¡Ah, que mira! ¡Que trateamos el otro día aquí en la de murciélagos por todos lados! ¡En la esquina, a todos lados! ¿Ya estaba mi abuelita sentada en el baño? ¡Ya! ¡Se paró! ¡Salió un murciélagos! ¡Pues, puta, que estoy viejo! ¡No! ¡Me gustó este también, eh! ¿Qué decía? ¡Hoy día! ¡Hoy día es un día muy importante! ¿Sí? ¡No! ¡Hoy es el día del amor! ¡Eso! ¡El día del amor! ¡El día del amortiguador! ¡Nueve mil nove noventa! ¡La servita de Pasanica! ¡Ah, que bien, hombre! ¡El día del amor, mono! ¡Y demostrémosle a la gente y a los niños que tenemos que ser más humanos! ¡Como yo te quiero tanto, mi mono! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Es verdad! ¡Los niños deben de quererse con sus compañeros de colegio! ¡El vecino debe salir con su vecina de repente! ¡A dar una vuelta! ¡Qué se yo! ¡Pero yo te quiero mucho y déjame abrazarte! ¡Pero guarda, guarda! ¡Déjate ahí nomás! ¡Déjate! ¡Pero, mono! ¡Es verdad! ¡Mira, que sepa todo Chile! ¡Que nos queremos! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Ah! ¡Dice que me canta canciones! ¡Claro! ¡Dice que me quiere! ¡Sí! ¡Y me pasa retardo todos los días! ¡Claro, que es que retardo también, ¿no? ¡Yo sé que realmente te hice una canción! ¡Ah, me hiciste una canción! ¡Esta canción! ¡Ya! ¡Va de muñeco! ¡Para ventrilo! ¡Con todo mi corazón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡For you! ¡Ah, ya! ¡Y eso es tu mío! ¡Ya! ¡Se inauguró! ¡Sí! ¡Estamos calmados! ¡Vino conmigo! ¡Se da conmigo gol! ¡Ay! ¡Qué canción me diste! ¡Y si me dijo ese tipo de juego! ¡Me oiga ya! ¡Vote! ¡Yo aquí y yo la gente participa con nosotros! ¡A ver! ¡Cantame una canción! ¡Ah, qué bonita! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué tranquilo! ¡Algo hermoso! ¡Algo divino! ¡Dentro de mi baúl! ¡Qué bonito para mí! ¡Qué lindo! ¡Me siento bien! Trabajo... ¡De ventrilo con ni nada! ¡Que me hicieran laburar! ¡Me quisieran explotar! ¡Hasta el punto de capitlar! ¡Yo jamás sufrí! ¡Más agradecido! ¡Yo jamás violé! ¡¿Entonces?! Yo era muy feliz con los juguetes. Que yo te regalé para agradecer, ¿oíste? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Déjate. ¿No me dijiste? ¿Hasta qué? Apareció y en su esclavo me convirtió. Él nunca me va a ganar y me tiene el malagueron. Ay, apura madre de pelo, yo no puedo hacer esto. Muchas gracias, yo no puedo decir igual de mona, ¿te acuerdas? Es imposible. No, 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 no. ¿Viste? Eso es. Mire, le compré ese pato nuevo al mono, ¿eh? Mire, qué bonito este, ¿eh? ¿Te hará durar rato ni que vos no camináis? Ay, 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 monito, eso es. Bien para acá, eso, ahí sí. No, 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 sí, bueno, voy a hablar si no te paro, que voy a hablar yo. Oye, la gente, yo le digo a la chiquita que ayudemos a parar al mono ahora aquí, con un similito ese. Y todas me ayudan porque después cuando ustedes quieran parar el mono a cualquiera hora, ustedes sirvan más. Y tal, ¿eh? ¿Vamos, bonito? Ya. Ay, ay, ay. Oye, en todo caso, las canciones han cambiado, la forma de ser. Antes se le cantaba el romanticismo. Sí, antes era diferente las canciones, no como ahora que hablan de la cintura para abajo. Algunas canciones te han picado, pero... Le cortaron la cosa. Ay, 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 le cortaron la cosita. Claro, miren las canciones que salen ahora. Estaba el baile del perrito, ¿te acordáis? Que salió el baile del perrito. Si imagináis, nuestro abuelo hubiera salido en el tiempo de los abuelos nuestros, el baile del perrito. ¿Cómo estaría el viejo esa de la abuela, la parte del cebillo? Que lo hay el acachado, que lo hay el empujado. Estaría loco. Estaría loco el viejo. Se le para así, se le para no, se le para el corazón. ¿Está bien? La casita. No, pero está bien. Está bien, pero antiguamente, ¿sabes lo que pasa? Que antiguamente... Sí, imagínate, por ahí hay uno que le hizo una canción a la casita. Sí. ¿Tú por ahí está? Sí. Montanero. De Cagardo Montanero. Bueno, pues... Ahora está. ¡Déjale! Le hizo una canción a qué? ¿A la casita? Sí, ¿cómo se llama la canción? ¿La casita? Y en Montanero la canción a la casita. ¿En qué estabais pensando? ¡Oh, sí, no fue! En separéntesis, ¿eh? Más rato me toca bailarla. ¡Oh, ya! Ponte más respeto, ponte, por favor. Mira la canción bonita esa. Oye, pero... La gente no entiende eso, oye, ¿por qué? Mira, él le hace una canción a la casita. Ya. Y el sello después, en el cassette pone, prohibía la reproducción. ¿Cómo entendió eso? No, 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 no. ¿Cómo entendió eso? ¿Cómo entendió eso? Te felicitaciones, Montanero, por tu canción, ¿eh, oíste? Lo que pasa es que es increíble porque activamente las canciones no hablaban de sexo como hablan ahora. Pero como nosotros, nuestros padres nos criaban sin personalidad, nosotros crecíamos así. Pero no nos dábamos cuenta que los que componían las canciones camuflaban al sexo del hombre con la palabra tristeza. ¿Cómo? Al sexo del hombre lo camuflaban con la palabra tristeza. ¿Sí? ¿Un exceso? Ah, y ahí salió Ronaldo y Fabio y dijo, mi tristeza es mía y nada más. Y después se lo quiero que dijo, tiene la tristeza larga. Y después salió Miguel Haceme que dijo, ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Sí, sí, pero ahora lo ha cambiado, ¿no? Sí, todo ha cambiado. Porque yo me acuerdo que viste... Muchas gracias. Antes, el cambio ha sido absoluto en todo orden de cosas. Ah, sí? Oye, porque ya me han de llamar ya... Ah, sí, ¿eh, Tatún, por favor? Por favor, Tatún, ¿eh? Soltan amables de pasear, ¿a dónde está Tatún? ¿A dónde está el tío? Sí, el hermano chico de Razo se ve, ¿a dónde está? Ven, ¿eh? Ven para acá, por favor. Allá viene el hermano chico de Razo. Horacio, tu hermano, ¿viste? Eso, eso, no te vayas a caer. Eso, trae el nuevo, eso. ¡Para acá! ¡Para acá! Están, bueno, están grandes. ¡Ven para acá! Aquí pasa. Chao, chao, falta, falta. Ya, pasa, al rongo. Ahí está la cuestión, para acá, ¿no? Ahí, pasa, está pasando la paqueta, mon. ¿La paqueta? Gracias. Ya, chao, que te vaya bien. Ten cuidado cuando vaya al baño, ¿eh? Va a echar la cuenta, porque la gente va a pensar que es tuya, mon. ¡Una cortina con eso, hombre! No malete al actor, es un actor, hay que ir a esperar. Ah, jeje, mon, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! No, no diga eso. Ya. Señoras y señores. ¿Puede aquí? Pesubica. ¿Y si vos soy el bensílaco? Se me olvida que tengo un micrófono. Ya. ¿Vos soy el bensílaco? Ya, ¿qué hay ahí? Yo soy un muñeco. Estas paquetas representan a Melón y Melame. El bensílaco, el muñeco. Es que yo soy más grande, soy más grande. Ya, claro, sí. ¿Tú más cabezoncito? Ya, claro. Ay, 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 ya. Vamos con el sortido. Muy bien. Me encanta ser con todos los rodillos por el especial Ya, nos fuimos Ya, pues Te encuentras te mismo, ¿no? Ya, pobre Melón y Meláme son buenos amigos Por eso que siempre se encuentran unidos No, 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 no Nosotros los chilenos, cuando ya empezamos con cuestiones A repetir cositas, ya nos aburrimos, nos toreamos Así que no, 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 ese chiquillo Está ya aburriendo esa cuestión, así que no cambien La actriz Sí, es verdad, la cuesta canta te gusta Bueno, qué fácil decirlo No, Melón y Meláme son buenos amigos No, sí, yo ya lo tengo claro La gente se aburre, con si Ah, todavía no se cuesta la misma hueva Es verdad, si somos chilenos ya la misma No, cómo no No, sí, yo me tengo asumido, yo me visto así Me pongo peluca, me pinto Vos me pegáis porrazo y te tengo que ir a la mitad Yo soy un buen Asumido, asumido Pero, mono, imagínate Cuidarte, estoy escalillado hasta el domingo En todo caso Yo debo reconocer ante todos ustedes, señoras y señores Que yo esto lo hago Por mi señora Y mis hijos Está bien, eso es bonito Y lo hago por tu señora Y mis hijos Coño, ¿por qué me sorprendes cada vez? Con eso ¿Alguien quiere que lo cambie? Sí, cambia, tiene el chivirio Para que se tenga bien Ya, como es lo mismo que dice Nosotros lo aburrimos con la misma lecera Ya No, nos aburrimos Si lo único que te hace falta Es que te vayas a sentar allá Y me metís como trabajo Ya, le damos para qué Ya, cabe a ver Melón y Meláme Son buenos amigos Por eso Que siempre ando muy unido Melón Y Meláme Melón y Meláme Melón y Meláme Yeah Está bien, ¿viste? Mira que me reyuga Si hay que bailar Hay que darle espectáculo a la gente, hombre Melón y Meláme Son buenos amigos Por eso que siempre Ando muy unido Que me lo tejí Tú me lo tejí Tienes elegantes Entendido, hombre Viene, se está todo chacón En el rodeo de los andes Melón y Meláme Viste, qué bonito Y tal es bonito Bueno, tirémonos a los Melón y Meláme Ya, ya, ya Conino Llegó la hora De Melón y Meláme Ya, pues Cuidado esta tonta, hombre Melón y Meláme Tiene de correr el mundo Porque siempre ya hay el ritmo Con la bosa pierna Si te gusta la bosa Ya, más respeto Con la, con el mucho que lo sería Quieres, por favor Ya Ya, ya Melón y Meláme Melón y Meláme Ya Melón y Meláme Les gusta Los Dragon Ball Z Ah, viste, los niños Para los niños nos encanta Los da con pochitas A Melón le gusta A Goku Y Meláme El pícoro No, y salta para todos lados Es bonito Son bonos animados Viste No tenés uno, tú Sí, yo tengo uno Que te voy a abrir Dice aquí Claro Melón y Meláme Para leerse A Villa del Mar Se vinieron por diferentes direcciones De los puntos cardenales Melón, Seguín y Moreno O este, este Este, por el este De los puntos cardenales De Colibor Ah Está completamente equivocado ¿Por qué? Es cierto que Melón y Meláme Se vinieron por diferentes puntos A donde va A mi duda Ya Es cierto que se vinieron Por diferentes puntos Cardenales Ya Pero Melón Se vino en dirección este Y Meláme Listeoso Ya, pues Bueno No vinimos solos No vinimos solos No, vinimos con los parientes Y para nuestros queridos amigos de allá Parientes Tilo y Telo Tilo y Telo Grandes amigos Grandes parientes Que vinieron desde el norte A vernos a la casa Se portaron bien eso, eh Sí, se portaron súper bien Sí Tilo y Telo Trabajaban En una mueblería Tilo cortaba la madera Y Telo clavaba Ah, se lo clavaría Lo clavo Sí, sí, sí Tilo y Telo Trabajaron en un cementerio Tilo 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 hace los nichos Y te lo entierra Ah, entierra los finalitos Claro, no Sí, eso es Sí ¿También llegaron los compañeros? Sí Tito Y Tite ¿Cuánto? Tito y Tite Ya Tito y Tito Tito y Tite Se dieron llamados Al servicio militar Tito Se lo sacó Y a Tite Lo dejaron a él Ah, sí Quedó haciendo el servicio El ingenio de este mono Claro, quedó haciendo el servicio ese Y después de eso Venían en un auto Ah Tito y Tite Salieron en un auto Y tuvieron un accidente Sí Sí No sabía que había tenido un accidente ¿Qué pasó, mono? Tito Señor Tite Ya Se mu... ¿Qué pasó? Tito y Tite Fallecieron Se murieron A Tito Lo enterraron ayer Ya Y a Tite Lo entierran mañana ¿Cómo? A Tite lo entierran hoy No, a Tite lo enterraron ayer Ah, no, no, no No puede ser eso No puede ser No, no No puede ser Salud